la semana pasada y no instalé las aplicaciones de Zoom dentro de los grupos, por eso no me dejaba transmitir en el grupo, pero ya lo solucioné y ya voy a comenzar a transmitir en el grupo. Buenas tardes. Una pequeña consulta. Dame un segundito. Buenas tardes a todos. Qué pena que estemos comenzando tarde, comenzamos a hacer la transmisión en el grupo equivocado. Tuve algunos inconvenientes en la activación del Zoom en el nuevo grupo porque faltaban algunas configuraciones, así que les pido disculpas a todos. Vamos a comenzar. Por ahora estamos hablando aquí con las personas que pudieron entrar al panel como habíamos dicho inicialmente. 14 personas podían entrar a compartir con nosotros en esta transmisión en el Zoom. Hay un requisito indispensable y es que hay que tener la cámara encendida. todo el tiempo para que todos en el grupo pues podamos ver quiénes están participando. Por ahora vamos a ver quiénes están en el grupo en Facebook. si no está entrando yo creo que hay que poner un mensaje en el grupo de español porque la transmisión comenzó allá y se estaba conectando mucha gente pero ahí no era la transmisión. También tenemos varios conectados nuevamente en la transmisión. Carlos Eduardo nos está diciendo que si estamos en directo porque se cayó hace un momento si Carlos estamos en directo vamos a iniciar el entrenamiento el día de los lunes que son agencias de desarrollo legal. Voy a poner el enlace del grupo en donde está la transmisión. Sergio ya está transmitiendo en Facebook en el grupo correcto. Sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que la gente se perdió un poco porque comenzamos en el grupo de español y claro cuando cuando ya hay 17 personas conectadas ahí en Facebook también en el grupo correcto. Bueno, listo, ahora sí. Bueno, yo creo que ya que con todos estos problemas técnicos y humanos yo creo que podemos empezar ya con el tema Vani, yo creo. Listo, perfecto. Roberto, te agradezco que enciendas tu cámara. Vamos a iniciar acá. ¿Me confirmas? ¿Ya se está viendo? Sí, ya. Listo, entonces si quieres dale y inicia y vamos ahí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este modelo de negocios. Les vamos a mostrar algunas estadísticas para que ustedes puedan ver el potencial que existe en este mercado. Vamos a mostrar estadísticas tanto de negocios de internet como sitios web que hay creados en este momento en el mundo, en el mundo entero, quizá a nivel mundial de la estadística. Vamos a mostrarles algunos recursos, algunos recursos que se necesitan definitivamente sí o sí para poder desarrollar este modelo de negocio. Vamos a darles algunos consejos que deberían tener en cuenta las personas que quieren incursionar en este tipo de negocio. yo por experiencia trabajo en esto, no es mi principal fuente, pero sí tengo clientes de agencia, tengo clientes con los que hago trabajos todos los meses, ese es el tipo de cliente que uno tiene que llegar a conseguir o es la meta conseguir donde todos los meses estás haciendo proyectos diferentes con el mismo cliente, obviamente sin dejar a un lado el tema de comercialización y la adquisición de nuevos clientes. ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar sobre plataformas de contratación, definitivamente es muy necesario poder tener ayuda porque pues no somos expertos en todo y es importante esto. Vamos a hablar de recursos, de donde podemos encontrar recursos para realizar diseños como imágenes y este tipo de cosas. creo que es ahí a grosso modo lo que vamos a presentar el día de hoy y ya la próxima semana ya hablaremos más sobre el negocio, vamos a hacer una introducción de lo que viene siendo Chita, todas las posibilidades que hay dentro del editor y comenzaremos ya con el primer ejercicio práctico para que ustedes puedan ver cómo comenzar a construir o a desarrollar un tipo de negocio para un cliente. vale, entonces digamos acá lo primero es para que tengamos un poco de contexto para que sepamos cuál es el crecimiento y por qué estamos tratando precisamente este tema y es que si podemos notar desde 1991 hasta la fecha hasta el 2021 el crecimiento que ha tenido la creación de nuevos sitios web en internet es increíble sobre todo lo que es a partir del 2010 en adelante se puede notar el crecimiento para que en el 2021 ya en internet se cuente con más de 1.88 mil millones de sitios web listo para que ustedes tengan un referente de por qué termina siendo un modelo de negocio relevante y de interés en este momento que está generando ingresos entonces acá para que ustedes se den cuenta que esto es basado precisamente en las necesidades que existe en el mercado y acá algunos datos importantes que encontramos y es que el 75% de los usuarios de la credibilidad de un sitio web proviene del diseño es decir cuando entramos a un sitio web nosotros vemos el diseño que hay y dependiendo si tiene un atractivo si visualmente logra captar mi atención y tiene un impacto en mí yo no voy a quedar ahí pero si veo que es un diseño que no es atractivo que realmente no se han esforzado por decirlo así la empresa en darle identidad y diseño las personas tienden como a abandonarlo por otra parte el 47% de los usuarios esperan que los sitios web se carguen en menos de 2 segundos de ahí también la importancia de que todos los recursos que vayamos a utilizar dentro de estos sitios sean lo suficientemente optimizados para que no vayan a cargar en nuestro sitio y sea imposible poder ingresar recuerden que la idea es poder agilizarles el proceso a los usuarios que están ingresando como tal y que puedan consumir el contenido desde cualquier tipo de dispositivo que es la siguiente estadística donde dice que el 40% de los usuarios si un sitio web no es compatible con dispositivos móviles no les va a generar engagement y eso ni siquiera es para verlo solamente como negocio sino que también nos tomamos en el papel de consumidores que realmente cuando estamos en un sitio web y si vamos a acceder desde nuestro dispositivo móvil si es una carga excesivamente larga tendemos a abandonar que si tiene demasiado texto también tendemos a abandonar este sitio porque no la persona como tal en dispositivo móvil quiere información que vaya directo al contenido que yo estoy buscando como tal entonces podemos manejar una versión de escritorio con la información completa y detallada pero cuando pensemos en la versión móvil tenemos que ser como más ágiles con ese contenido y por decirlo digamos como lo hicimos acá en Colombia ir directo al grano de lo que necesita la persona que está entrando a mi sitio web aquí te interrumpo un poquito si traemos este punto específicamente a la realidad todos nosotros todo el día tenemos el celular en la mano vayamos a donde vayamos tenemos nuestro celular a la mano ¿qué estamos haciendo con ese celular todo el tiempo? podemos estar en un restaurante podemos estar en la oficina en un bus en el taxi incluso manejando y por eso hay tantos accidentes estamos viendo qué está pasando en internet ese es el ejemplo más real en nuestras vidas en la cotidianidad queremos ver todo en el teléfono por eso las aplicaciones la visualización en estos dispositivos móviles es súper importante y lo que dice Vanessa es cierto la gente quiere tener contenidos muy rápidos quiere obtener la información de la forma más resumida posible pero directo al punto entonces es bueno tener unos muy bonitos sitios web en la versión de escritorio y en la versión móvil obviamente sin dejar a un lado el diseño es importante hacerle unas optimizaciones para que sea mucho más ágiles para las personas manejarlos en los dispositivos móviles y sabes que algo complementando lo que decías y es que una de las grandes ventajas que yo he encontrado trabajando en Chita es precisamente eso que nosotros podemos tener la versión escritorio con X cantidad de texto pero al momento de pasar a la versión móvil yo puedo ocultar ciertos elementos que van a hacer que la persona no tenga que hacer tanto scroll porque tampoco les gusta hacer mucho scroll y como tú lo dices el móvil es una extensión de nuestro cuerpo ya en este momento entonces eso es una de las características que más me ha llamado la atención también en Chita y es que podemos hacer esa optimización en versión móvil reduciendo y quitando alimentos que definitivamente no están aportando nada a los usuarios entonces pues es algo que vamos a ver más adelante cómo lo podemos ir manejando aquí nuevamente para que puedan ver las estadísticas de diferentes fuentes donde afirma el crecimiento de los sitios web a lo largo de los años desde 1991 hasta el 2021 y acá nos muestra el que ha tenido más del doble del crecimiento desde el 2015 que aquí es donde ustedes pueden ver este pico tan grande que se ha venido generando y en el 2021 nuevamente ya cruzó ese límite así que bueno ya con esto pues ustedes tienen claras las estadísticas de por qué es un negocio que termina siendo interesante un negocio que termina siendo rentable si sabemos optimizarlos si sabemos ofertarlos de la forma adecuada pero sobre todo si sabemos entender cuáles son las necesidades que tiene el mercado para cuando lleguemos a atender a nuestros clientes sepamos llevarles las soluciones que ellos están buscando como tal en el mercado yo tengo un par de datos adicionales a esto y es que en latinoamérica en este momento existen más de 11 millones de pymes pymes son medianas empresas y cada y están distribuidas estas están distribuidas en cinco países más que todo y son argentina chile colombia méxico y perú adicionalmente a eso cada año se crean más de 627 mil compañías nuevas que quiere decir esto que ahí hay un potencial todas estas compañías que están iniciando si o si necesitan tener precios en internet es por eso que este modelo de negocios tiene un potencial muy interesante y así y si sabemos hacerlo bien nos puede ir muy bien en ese negocio así es es que lo que dices es súper cierto que negocio que lance que acabe abrir sus puertas que negocio no necesita visibilidad absolutamente todos de cualquier nicho de cualquier profesión todos necesitan cómo visibilizarse en internet y esto lo hacen a partir de sus sitios web y acá lo demuestra los cinco principales modelos de negocio que están recomendados o que se recomiendan para este 2022 perdón donde cuarto en la posición número cuarta encontramos el desarrollo web pero sin embargo si miramos y analizamos las otras modelos de negocio consultoría marketing de afiliados educación en línea o desarrollo de apps indiscutiblemente van a necesitar como tal nuevamente visibilizarse así que y si y si vemos estos cinco puntos ustedes ustedes como agencia o manejando un negocio de agencia uno tiene que ser consultores 100% así que dentro dentro del modelo de negocios también cabe el de consultoría que es el número uno el marketing de afiliados todas estas personas sí o sí necesitan sitios web es cierto la mayoría de gente que trabaja en marketing de afiliados ellos mismos aprenden desarrollan pero también hemos conocido personas que definitivamente son muy buenos en las ventas pero no son tan buenos en este tema tecnológico de desarrollo web que han hecho subcontratar agencias o subcontratar personas que les ayuden a crear todos sus ecosistemas para promover estos productos de terceros la educación en línea es lo mismo si alguien quiere montar un curso en internet si alguien quiere monetizar su conocimiento definitivamente necesita un sitio web y por consiguiente también una plataforma de e-learning si estas personas no tienen el conocimiento para hacerlo ¿a quién van a ir a buscar? a alguien que se los haga y esto también entra dentro del modelo de negocios de desarrollo web y pues el desarrollo de apps si ustedes tienen la posibilidad de ir un poquito más allá y aparte de solamente ofrecer desarrollo web páginas web y todo lo que tenga a ver con este tema y se meten en el negocio de aplicaciones móviles pues hombre están completando un portafolio demasiado poderoso para poder atender cualquier solución que necesite su cliente así es y bueno ya teniendo como tal estas bases y estos datos de referencia vamos a empezar a hablar de cuáles son esos recursos que son indispensables para aquellos que estamos haciendo este modelo de negocio que estamos desarrollando sitios web para otros clientes y demás con Sergio hemos tenido la oportunidad de trabajar y llegamos a la conclusión de que herramientas básicas recursos importantes que debemos tener a la mano y en las cuales debemos invertir porque esto es un punto muy importante y es tener claridad de que para poder ofrecer buena calidad a nuestros clientes debemos hacer inversiones inversiones que nos permitan complementar todo lo que le estamos ofreciendo a nuestro cliente de aquí contar con recursos como Canva bueno esto sí no son obligatorias y hay muchos en el mercado sino la idea es que cada persona empiece como a indagar y con cuál se siente cómoda trabajando que le ayude a aportar al trabajo que están haciendo digamos en este caso de las que nosotros manejamos es Canva tenemos también Freepeak y Envato donde se las vamos a mostrar rápidamente vamos a entrar acá digamos caso de Canva es esta puntual donde estamos creando nuestra presentación donde ustedes pueden hacer las presentaciones para sus clientes pero adicionalmente como las utilizamos también para el desarrollo de sitios web resulta que acá vamos a poder encontrar diferentes opciones plantillas para hacer presentaciones o también vamos a encontrar una pestaña de elementos o fotografías que podemos estar buscando y en la versión paga vamos a encontrar de todo lo que necesitemos por ejemplo si yo busco de sitios web acá la cantidad de información hay fotografía de excelente calidad hay unas que son de forma gratuita hay otras que son pagas en la versión pro que las van a poder utilizar y lo que hacemos en este caso es que las que a mí me van llamando la atención yo simplemente las utilizo para darle fondo a los paneles o a las diferentes secciones de nuestros sitios para que se vean para que resalten los textos o para que vayan acorde al modelo de negocio que estamos trabajando entonces pues es una plataforma que la verdad es mi aliada número uno la que yo utilizo personalmente simplemente trato de jugar que si es muy oscura pues empiezo a jugar con las capas o empiezo a bajar el nivel de transparencia para que no me vaya a opacar los textos que voy a colocar en mi sitio y pues tenemos la ventaja también que las podemos descargar en resoluciones que se comprima la calidad para que cuando las vayamos a llevar a nuestro sitio como tal pues no nos vaya a elevar el peso de nuestro sitio sino que siga siendo que sigamos siendo que sigamos optimizando como tal el nivel de carga esto aquí hay una cosa importante con respecto a este tema de los recursos y es que recuerden que cada vez se vuelve más estrictos todo el tema de derechos de autor en todos los países antes era más enfático en Estados Unidos pero hoy en día definitivamente el resto de países está empezando a tomar acción con respecto al tema de derechos de autor y pues estas plataformas nos ofrecen a nosotros la posibilidad de obtener imágenes para establecer en nuestros sitios web para crear los fondos como dice como dice Evane y resaltar ciertas cosas pero con imágenes licenciadas aquí les voy a contar un casito así que me sucedió aquí en los Estados Unidos con un cliente era una página para ellos ellos hacen un trabajo de Popsi para los pisos y se creó el sitio web completo y solamente había una imagen que detallaba cuáles eran las capas de estos pisos y pues tocaba mandarla a desarrollar porque ellos querían algo muy similar que tenía una página de la competencia pues la página la imagen se cotizó el cliente dijo que no que era muy costoso dijo póngame esa imagen no me importa se le hizo la advertencia todo el tema y no alcanzó a pasar un mes cuando recibieron una carta de un abogado donde les decía que si ellos no removían esa imagen inmediatamente iban a enfrentar una demanda entonces aquí en Estados Unidos es mucho más delicado ese tema pero definitivamente los otros países también están empezando a tomar cartas en el asunto así que traten de editar colocar imágenes en los sitios web de sus clientes imágenes que no sean licenciadas porque el problema al final no va a ser para ustedes sino para su cliente porque es el que realmente es el propietario de ese sitio web entonces eso es una cosa que tienen que tener en cuenta y por eso están este tipo de plataformas donde por lo menos en el caso de Embato no solamente son imágenes ustedes pueden encontrar video pueden encontrar música una cantidad de recursos que ustedes van a poder utilizar en todos sus sitios de forma legal y licenciada eso es uno de los tips realmente que les doy y por favor traten de hacerlo para evitar problemas nadie quiere al comenzar un negocio tener una demanda en la que sin haber empezado un negocio ya terminar quebrado o metido en problemas entonces sigan ese consejo de verdad que es muy importante dale exacto entonces ahí teníamos el caso entonces con Canva que ya saben cómo funciona incluso no solamente el tema de los fondos de los paneles sino también el tema de jugar con imágenes que queramos o íconos que queramos colocar dentro de nuestro sitio web bullet points lo que quieran utilizar lo pueden también descargar con fondos transparentes para poder incluirlos como tal dentro de sus sitios como mencionaba Sergio también tenemos en Bato donde van a tener la posibilidad de ver plantillas de sitios web van a poder ver imágenes también descargarlas videos si tienen también digamos un video donde quieran musicalizarlo pues también van a encontrar pistas para que lo puedan hacer o sea la variedad que van a encontrar en este sitio en este recurso como tal es demasiado grande y de verdad que les va a permitir mostrar trabajos mucho más impactantes como tal para sus clientes con respecto a Canva con respecto a Canva les cuento también otra cosa ahí que me pasó últimamente yo siempre siempre he trabajado el diseño de todo lo que hago en Illustrator hace un par de semanas porque Vane me lo recomendó decidí hacer la prueba con Canva y realmente pude hacer unos fondos para los paneles en Chita igualitos a los que hacía Illustrator y obviamente Illustrator es una herramienta muy costosa y Canva realmente es muy asequible entonces simplemente ahí es que tratar de encontrar el ladito aprenderla a manejar y van a van a obtener resultados muy buenos también con esta herramienta y mira que ni siquiera solo el costo sino que también que es perfecta para los que no somos diseñadores Illustrator es para las personas que tienen conocimiento Photoshop y demás pero digamos en mi caso cero cero de manejo de estas herramientas y cuando encontré en Canva la posibilidad de crear todo lo que yo quería o que de pronto me inspiraba en otras que veía y venía y las creaba acá definitivamente encontré que ese es el aliado número uno ¿Cuánto es que cuesta esta herramienta Vane 10 dólares al mes? de 10 a 12 dólares al mes realmente no es mucho dinero si es cierto que hay una versión gratis pero la versión gratis no les va a permitir hacer todo lo que se puede hacer en esta herramienta de hecho es bastante limitada va a ser muy muy básico lo que van a poder hacer hay imágenes de las que ustedes pueden descargar y usar para sus artes que están más completas obviamente en la versión paga así que esos son numeritos que tienen que ir apuntando por ahí porque sí o sí tenemos que hacer inversión en ciertos recursos y este es uno que definitivamente les recomiendo exacto y pues por si quieren otra también que es muy recomendable también es FreePick FreePick van a tener la posibilidad de descargar diferentes imágenes FreePick en este momento cuenta también con otras herramientas de forma simultánea que es para editar algunas ilustraciones y demás pero FreePick también es una herramienta que es asequible y que donde van a poder encontrar imágenes de calidad increíble van a poder ser fotografías o puede ser también si hay personas que manejan illustrator también las van a encontrar en esos formatos para que las puedan descargar y las puedan modificar pero pues la idea es que ustedes tengan un banco de herramientas y que ustedes las exploren por ustedes mismos o sea la idea es que acá no se queden con lo que nosotros estamos diciendo sino que ustedes las prueben y decían con cuál se sienten cómodos para trabajar y para poder desarrollar su modelo de negocio ahora vamos a ver permítanme por acá voy a volver a presentar para poder desarrollar este modelo de negocio Sergio cuéntame cuáles son qué es lo que debemos tener presente ahora no me deja acá compartir mira hay otra cosa importante que lo vamos a ver ahorita y es que nosotros no necesitamos ser diseñadores ser pues los grandes expertos de manejo de estas herramientas para diseñar páginas para crear imágenes para hacer diferentes cosas porque si somos buenos en ventas realmente todos los negocios necesitan venderse si ustedes son muy buenos en ventas y entienden el modelo de negocio ustedes no necesitan ser los expertos en todas las herramientas que ustedes necesitan para para desarrollarlo ustedes pueden crear un equipo de trabajo un equipo de trabajo con diseñadores web con diseñadores de imágenes con gente que les cree el contenido definitivamente ahí sí como decimos en Colombia zapatero tus zapatos y eso lo he aprendido en todo el largo de todo lo que he hecho en mi carrera laboral porque a veces queremos hacerlo todo y al final se nos complican tanto las cosas que empezamos a incumplir con nuestras entregas definitivamente es muy importante tener presente que en este modelo de negocio se necesita equipo se necesita gente con quien trabajar gente que nos ayude a solucionar las cosas en las que nosotros no somos tan buenos y esforzarnos más en lo que sí somos buenos entonces es por eso el tema de equipos de trabajo donde vamos a necesitar definitivamente sí diseñadores gráficos diseñadores de desarrollo web y por el otro lado también los copywriters que definitivamente es una de las cosas para mí que es más difícil dentro de dentro de estas esta esta búsqueda de este tipo de equipos de trabajo también existen plataformas en las que ustedes se pueden registrar y comenzar a hacer solicitudes de trabajos pequeños para ir conociendo la gente para ir conociendo el trabajo de las personas y de pronto empezar a organizar su equipo de trabajo yo lo he hecho muchas veces a veces hago publicaciones se presentan cuatro o cinco personas yo les hago una entrevista de pronto si veo a alguien que es la persona que creo que necesito le entrego un trabajo pequeño dependiendo del tiempo en que lo haga la calidad del trabajo le voy siguiendo dando más trabajo más trabajo más trabajo y al final pues ya uno puede tener una relación más directa con ellos ya no a través de estas aplicaciones sino tú ya puedes ir directamente a hacer un contrato con ellos para que cada vez que tengas un proyecto simplemente lo tienes en cuenta para esa parte de diseño o esa parte de copies que necesitamos para los desarrollos entonces dentro de las plataformas están freelancer está Upwork y está Fiverr de estas tres freelancer y Fiverr son mucho más enfocadas en temas de de soluciones muy simples rápidas ustedes ahí pueden encontrar cosas muy económicas por hacer y Upwork si es un poquito más profesional ustedes ahí pueden conseguir tanto una persona que les ayude a editar una imagen en Photoshop hasta el programador más experimentado que les cree un software etcétera etcétera esta Upwork se la recomiendo es una plataforma muy 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 buena y mide la gente por sus trabajos ahí sí realmente la gente se esfuerza por realizar bien sus labores por cumplir con los contratos que se hacen dentro de la aplicación porque la aplicación como tal las calificaciones y los feedback que dejamos del trabajo de esa persona Upwork los tienen muy en cuenta para visualizarlos en las búsquedas que hacen los nuevos clientes entonces esta gente que trabaja ahí realmente se esfuerza por hacer un muy buen trabajo y el respaldo de Upwork es bastante bueno si no han creado ninguna cuenta en estas plataformas se lo recomiendo van y ahorita nos va a mostrar en cada una de ellas en donde podemos crear una cuenta por favor háganlo hagan un ejercicio hagan una publicación no necesitan contratar a nadie pero hagan una publicación con algo que de pronto ustedes requieran y empiecen a ver las diferentes ofertas para que ustedes se den cuenta cómo funciona y cómo es el proceso de todo este tema de contratación de personas a través de estas plataformas de freelancer llamémoslo así incluso incluso para complementar Sergio puede ser bien sea porque quieran contratar a alguien o porque ya tienen las habilidades o en el transcurso que vamos a tener estos entrenamientos desarrollan esas habilidades y ya pueden ofertarlos como servicios también su agencia también pues lo que pueden acudir también a estas plataformas es a mirar cuáles son los proyectos que están andando que estén relacionados a lo que ustedes están haciendo como tal y que ustedes puedan hacer la oferta de ese proyecto entonces ahí están las dos alternativas ya sea porque quieran contratar a alguien o porque más adelante su agencia como tal que vayan a crear la vayan pueda ser una de las que haga ofertas a los proyectos que tienen como tal ahí ¿listo? aquí en el chat aquí en el chat alguien Peter me está diciendo que para el tema hispano también hay una nueva que se llama Workana esa no la he probado la verdad por eso no la mencionamos aquí pero gracias por el aporte Peter exacto la idea es que nuevamente las prueben también porque pues igual que miren todo el proceso de verificación que piden porque con ese proceso de verificación ustedes también se dan cuenta que tan fiable es la plataforma y no tanto la plataforma sino las personas que están como tal generando proyectos ahí ¿listo? entonces vamos a ver vamos a entrar acá antes de mostrar estos recursos que tenemos por acá lo que mencionaba Sergio y es en el caso vamos a entrar a Upwork acá tienen como tal el enlace es Upwork.com van a poder entrar y ustedes fácilmente van a poder crear su cuenta si tienen una cuenta de Gmail se pueden loggear desde esa cuenta o si no pues pueden elegir como tal la opción de crearlo con su correo electrónico y una vez que ya se loggean vamos a ver si yo acá creo que ya estoy loggeada pues ya tengo mi cuenta como tal creada vamos a ver si me permite crear entrar perdón cuando comparto por Zoom se me vuelve un poquito lento el internet hay otra herramienta también que mencionaron aquí en el grupo en Facebook y es Crelo Crelo es lo más similar a Canva que existe de hecho es la principal competencia de Canva funciona igualitico que Canva obviamente pues algunos tienen unas funcionalidades Canva creo que en este momento está un poquito más avanzado de Crelo yo también tengo la licencia de Crelo y en esa creo creaba muchas cosas pero ahora me he ido me he inclinando más por Canva Crelo también es muy buena yo la verdad la compré porque en un Black Friday pagué 47 dólares por una licencia de por vida entonces pues la oportunidad había que tomarla y la tomé pero he dejado de usarla por el tema de Canva exacto y ahí es donde va la idea es que ustedes prueben porque hay muchas en el mercado pero que prueben y miren con cuál se sienten cómodos de trabajar eso es lo importante acá bueno estoy teniendo fallos de conexión no sé si te quedé que es más fácil a ti Sergio de pronto ingresar no yo creo que mostremos mostremos solamente las las páginas principales y pues ahí crear una cuenta en cada una de ellas es muy fácil realmente no tiene no tiene mucho mucho complique si alguno de ustedes tiene algún problema para crear una cuenta de estas pues por favor escríbanos en el grupo y muy seguramente en una sesión siguiente vamos a tratar de mostrarles ya a más detalle cómo se hace para que ustedes no tengan problemas con estas suscripciones pero básicamente pues todas estas cosas con las que hemos venido hablando son muy importantes en el transcurso de todo el resto del entrenamiento cuando empecemos la práctica les vamos a ir mostrando más opciones les vamos a ir dando consejos sobre herramientas que la mayoría de ellas son gratuitas que pueden usar y que les van a ayudar muchísimo a la hora de hacer cualquier diseño donde encontrar de pronto elementos de inspiración nosotros yo siempre he dicho una cosa y es que antes muchos años atrás cuando este modelo de negocio apareció no lo llamábamos desarrollo web lo llamábamos diseño de páginas web ¿por qué? porque es que esa gente sí realmente diseñaba un sitio web a punta de HTML ellos creaban absolutamente todo el sitio web habían unos editores que eran especializados para eso y habían solamente como dos en el mercado y ellos tenían que hacer todo desde cero hoy en día yo me considero un desarrollador web y creo que todos somos desarrolladores web porque hoy la mayoría en la mayoría de los casos usamos 100% plantillas prediseñadas y si no las usamos al menos estamos cogiendo ideas de otras de otros recursos y de otros sitios para poder desarrollar sitios web con buenos diseños con buenos colores etcétera etcétera ¿qué opinas tú? exacto bueno entonces acá les dejo las páginas Workana está freelancer y tenemos Fiverr y las que les mostré inicialmente que es Upwork ya tienen acá cuatro plataformas que ya saben pueden utilizar ya sea para contratación o para ofertar también a las diferentes a los diferentes proyectos que vayan a encontrar Patricia Loaiza en el grupo de Facebook nos dice yo inicié en este mundo digital como copy en Workana y he conseguido varios de mis clientes por este medio es muy competido desde el punto de vista de freelancers pero funciona ¿qué quiere decir esto? es competido si tú quieres poner contenido a la venta dentro de Workana pero eso es una ventaja para nosotros ¿por qué? porque hay mucha oferta hay demasiada oferta dentro de estas plataformas o sea que hay mucha gente de la que uno puede escoger por eso les digo hagan pruebas hagan publicaciones entrevisten a las personas comiencen con trabajos pequeños vean si funciona o no funciona y si funciona definitivamente es alguien con la que ustedes deben seguir trabajando así es bueno y entonces ahora venimos acá con un documento que tenemos acá y es de unos recursos que ustedes van a poder utilizar para precisamente para empezar a construir todos los todos los elementos que requieren para su agencia primero tenemos el tema de bancos de imágenes donde pueden sacar ya les mostramos algunas pero también está Amplash tenemos el stock de Adolf tenemos Pexel esta de Pexel incluso está inmersa dentro de Canva para que la tengan presente para el tema si de hecho mirá les voy a mostrar acá cuando buscamos acá los elementos acá ya tenemos el icono entonces acá también encuentran imágenes directamente de ese banco y están incluidas dentro de la membresía sí cuando tú pagas la membresía las puedes utilizar definitivamente es una membresía que hay que comprar vale la pena tenemos el tema de plantillas y es para que ustedes busquen referentes para que busquen inspiración de que pueden cómo pueden crearla bien sea que sea un nicho diferente al que van a hacer pero simplemente es para que tomen la idea y la puedan a partir de ahí crear un nuevo sitio que llame la atención y que genere impacto entonces tenemos acá también estos en el caso otra de las que yo utilizo y que mencionábamos el año pasado cuando hicimos el entrenamiento de Canva es Pinterest porque Pinterest pues también es un banco de ideas genial donde uno simplemente coloca qué quiere desarrollar vamos a ver acá si lo puedo abrir voy a cerrar acá estas otras pestañas y simplemente por ejemplo colocamos la palabra del nicho o de lo que vamos a hacer digital marketing por ejemplo y colocamos website y acá nos aparece design entonces de una vez le damos click y acá nos empieza a mostrar diferentes diseños donde ustedes pueden inspirarse y decir ok a mí me gusta esta los colores que maneja la distribución que tiene y de esta no voy a basar es simplemente para que ustedes busquen nuevas ideas y puedan generar sitios que sean que llamen la atención qué otros elementos tenemos acá qué otros recursos de dónde pueden encontrar íconos que puedan incluir como tal dentro de su sitio pues están también estas opciones que tenemos acá tenemos aplicaciones de diseño que ya les mostramos Canva y acá también tenemos PicMonkey y aplicaciones de contratación que ya se las mostramos también acá solamente hay dos pero ya conocen cuatro listo para que tengan de referencia y bueno eso eso dime no dale ah que está bien compartamos ese ese enlace déjame 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 revisarlo y creo que tengo que ponerlo como como enlace público como enlace creo que está enlace público no sé para compartirlo exacto esa es la idea que se lo puedan llevar y que lo tengan a la mano y que ustedes a medida que vayan encontrando sus propias herramientas también las vayan colocando ahí para tenerlas a la mano todas en un solo documento y les quede más fácil al momento de acceder bueno y digamos que esto era lo que queríamos compartirles en esta primera sesión que era que tuvieran datos claro los datos estadísticos las cifras que tuvieran claro también cuáles son los recursos que deben tener a la mano que sepan también dónde pueden encontrar personas para trabajar y construir su propio equipo y su agencia y la idea es que a partir de esto podamos ya empezar la parte práctica como tal que ustedes nuevamente empiecen y nos dejen sus inquietudes digamos en el caso acá me sale como máxima comunicación pero que estábamos hablando al inicio que nos decía Liz que nos estaba diciendo al principio como no yo no conozco nada yo manejo es en wordpress pero que aprende a manejar en chita o también como Juan José si no estoy mal que nos decía que tiene un Ferrari que es Builderol pero que no le ha podido sacar velocidad al máximo a ese vehículo y que quiere aprender a utilizarlo pues esa es la idea que lo hagamos a partir de estos entrenamientos y que ustedes nos estén diciendo constantemente que es de pronto lo que más dificultad le genera o bien sea porque están empezando desde cero pero que aquí podamos darle solución a todas esas inquietudes bueno ya compartí el enlace del documento en el grupo de Facebook y para los que estamos aquí en el Zoom también lo compartí en el Zoom ¿cuál es la idea de esta primera sesión? de esta primera sesión era poder traerles a ustedes primero números para que ustedes se den cuenta que definitivamente hay oportunidades hay miles de negocios allá afuera que están buscando quién les cree un sitio web y no solamente quién les cree un sitio web están buscando agencias que les ayuden para generar su sitio web para generar sus campañas sus embudos sus estrategias de marketing tráfico en Facebook en Instagram etcétera etcétera yo creo que nosotros nos enfocamos en ese entrenamiento en el desarrollo web porque es la base pero de ahí se pueden desprender muchos, muchos, muchos negocios y realmente es algo muy rentable la semana entrante vamos a sacar unos minutos para compartir con ustedes algunos datos con respecto a lo que se puede cobrar por un sitio web hoy en día y también vamos a compartir con ustedes un par de documentos importantes de formatos de contrato que también debe tenerlo en cuenta para sus proyectos porque esto es muy importante o sea, lo que está escrito escrito está así que es algo que deben tenerlo en cuenta antes de iniciar cualquier proyecto y la próxima semana vamos a empezar a revisar el constructor de sitios web vamos a mostrarles todas las diferentes opciones que hay dentro del editor qué podemos hacer con el editor una por una para que ustedes lo conozcan a fondo los que ya lo conocen pues van a poder ayudarnos a nosotros con ideas de pronto que no nos hemos dado cuenta pero para los que no vamos a mostrarles una a una todas estas opciones y obviamente para poder saber qué podemos lograr con Chita yo les digo algo cualquier página que ustedes encuentren dentro de estos recursos de diseño como Team Forest o como esos otros que están hechas en WordPress les aseguro que ustedes la pueden crear 100% iguales iguales visualmente ustedes en Chita pueden hacer cualquier tipo de página web hay personas que dirán no pero es que en WordPress me gusta que el matachito se mueve me navega por todo mire esos tipos de cosas lo único que causan son distracción y hoy en día los sitios web deben ser muy directos y enfocados en la venta ya no son sitios web largos de 50 páginas donde el cliente tenía que cliquear para navegar y encontrar toda la información eso está mandado a recoger los sitios web de hoy en día deben ser de una sola página donde ustedes tengan un resumen de todo su negocio no importa el tipo de negocio no importa lo grande que sea la compañía los sitios web de una sola página son más exitosos que un sitio web de 5, 10, 15 páginas eso sí es cierto las estadísticas lo muestran y eso es lo que queremos mostrarles a ustedes aquí que ustedes pueden desarrollar lo que quieran dentro de Chita entonces la semana entrante vamos a hablar de los contratos vamos a hablar de las posibles tarifas vamos a hablar de pronto un poquito de los tipos de clientes que nos podemos encontrar y cómo de pronto tratar de manejar estas situaciones y comenzaremos ya nuestro entrenamiento práctico directamente en Chita también quiero vamos a colocar un post en el grupo para que ustedes nos digan qué modelo de negocio les gustaría que hiciéramos como ejemplo por ejemplo yo tengo un cliente que quiere construir una página web para su parqueadero cómo puedo construirla qué necesito cómo le puedo ayudar o tengo en mi barrio o donde yo vivo está la panadería de la esquina que no tiene sitio web yo quiero hablar con esa persona y quiero proponerle hacerle el sitio web cómo podría desarrollar ese modelo de negocios necesitamos ideas de ustedes ¿por qué? porque queremos que esto sea lo más interactivo posible no vamos a venir aquí a sentarnos a hablar horas de carreta no vamos a sentarnos a diseñar páginas a diseñar modelos de negocios a sacar ideas de internet a sacar imágenes editar imágenes y crear los sitios que necesitamos de forma práctica eso es lo que vamos a hacer aquí esa es la meta que ustedes se vayan de aquí con una cosa muy clara en la cabeza de que se puede desarrollar cualquier cosa siempre y cuando ustedes usan los recursos de una buena manera y los implementan de la mejor manera posible y para eso está Chita y de ahí empezaremos a discutir entre todos qué más necesitamos para poder cumplir con esos requisitos de estos clientes que están allá afuera y que nosotros queremos tener un pedacito de ese pastel de esos miles de millones de dólares que hay afuera en este modelo de negocio esa es la meta de todos y por favor participemos ¿alguien quiere decir algo? yo solamente agrego ahí una cosita y es que como dice mi abuelo la plata está ahí solo hace falta que nosotros salgamos a recoger bueno ya antes de irnos si alguna persona de los que está aquí quiere mencionar algo levanten la mano y le abrimos el micrófono a máxima comunicación sí gracias bueno es que tengo una duda tal vez me estoy adelantando un poco a las clases pero es que esa duda la tengo desde que empecé realmente no he iniciado con Chita porque tengo entendido que si voy desarrollando sitios con Chita eso también me va quitando espacio en cambio con Wordpress como lo tengo en el cloud es diferente ¿cómo es tu nombre? perdón Liz Liz mira yo llevo más de tres años en Builderol con videos sitio web embudos imágenes y no llevo ni el 50% consumido en mi plataforma así que no te preocupes por eso sácale provecho porque para eso está realmente el día de mañana cuando tu negocio crezca demasiado la plataforma te da la opción de comprar espacio este entonces realmente no te preocupes puedes combinar las dos cosas si eres buena en Wordpress puedes hacer soluciones con Chita pero continuar haciendo soluciones en Wordpress de hecho en este entrenamiento cuando hablemos de e-commerce vamos a invitar a Vladimir Melo que nos va a ayudar en una sesión donde vamos a ver cómo montar esos sitios directamente en Wordpress usando los cloud de Builderol ¿por qué? ¿por qué hicimos esto? porque como tú lo dices yo hago todo en Wordpress Builderol por eso montó esta integración ¿por qué? porque al montar esta integración las personas que trabajan con Wordpress las personas que aman Wordpress Wordpress es el el constructor más famoso del planeta y eso no lo podemos negar pero al tenerlo ahí dentro de la plataforma vas a poder hacer integraciones con el resto de herramientas de marketing que vas a necesitar para capturar prospectos de pronto la de booking para algún tipo de negocio que tengas de alguien que requiera establecer citas el tema de prueba social y el resto de cosas que tenemos disponibles dentro de la plataforma entonces legalmente por eso no te preocupes ahora está Ale Vera hola buen día a todos buenas noches el comentario mío es el siguiente sobre todo en los profesionales independientes no en las pymes yo observo en general que a veces hay una hay una aversión a las páginas web porque están centrando su estrategia o en Instagram básicamente en Instagram y cuesta un poquito a veces hacerle es entender o explicarle a las personas que el valor que tiene una página web y todos los recursos que le puede ofrecer es más que nada señalar esa situación que no ocurre con las pymes porque las pymes saben o entienden que necesitan una presencia institucional pero a veces los profesionales independientes pecan un poco de dejarle esa responsabilidad a las redes sociales confiando mucho también en que la red social le va a brindar le va a dar seguidores y demás pero a expensas a veces de no tener realmente nada propio exacto es una característica importante la que mencionas y es que las redes sociales si te puedo tener mi cuenta pero la red social no es mía la red social no es mía y la pueden cerrar el día de mañana y toda la comunidad que generé se perdió eso por un lado y la otra eso por un lado y la otra es que tu sitio web como tal es tu empresa en internet es tu dominio.com el nombre tuempresa.com donde vas a tener la posibilidad también de que si creas contenidos que tengan toda la estructura de SEO vas a tener la posibilidad no solamente que te encuentren a través de las redes sociales sino que también te encuentren cuando una persona está haciendo una búsqueda relacionada a las palabras claves de tu negocio entonces es también saber cómo orientar a las personas como en esa parte exacto mira hay una cosa muy importante que yo mencioné anteriormente y es que las páginas web de hoy en día tienen que ser páginas de venta si tú le demuestras a este tipo de personas que la página web con la página web puede vender muy posiblemente va a cambiar de opinión y va a ver la situación de otra forma ¿por qué? porque es que antes las páginas web eran la página de información de la empresa quién soy mi misión todo ese tipo de cosas que hoy en día la gente no quiere ver la gente quiere llegar ver lo que necesita encontrar leer lo que necesita darle clic con botón y comprar es así de simple estas personas independientes como podría ser un plomero hagamos un ejemplo de un plomero un plomero podría llegar a tener los servicios básicos que presta con un botón para hacer una cita en línea donde ya no tiene que contestar su teléfono hay que preocuparse de eso y no solamente eso la gente va a tener que pagar antes de poder confirmar esa cita para ir a su casa a cualquier tipo de trabajo entonces hay que tratar de mostrarles las bondades que puede llegar a tener el sitio web lo que se puede integrar hoy en día con todo lo que tenemos y no simplemente una web ahí para que esté generando telarañas día a día sin que nadie la mire esa es la realidad ahora en las redes sociales obviamente sí o sí tenemos que estar enviándole tráfico a ese sitio web claro exacto eso muy bien gracias dale Ismael hola hola ¿qué tal? hola muchas gracias por toda la información que han compartido había mencionado que también iba de alguna forma a hablar del tema del contrato que obviamente es necesario y a mí estaba pensando que tal vez antes de eso sería bueno un poco hablar o agregar el tema de cómo buscar clientes para nuestra agencia porque también podemos tener las mejores diseños pero si no tenemos clientes y ahí digamos no sé si a lo mejor se te pone el aviso en redes sociales en Facebook o Google no sé y por otro lado también amarrado con lo mismo si pueden compartir como propuestas porque generalmente cuando un cliente nos pide una cotización tenemos que generar un documento algo que mostrar al cliente donde expliquemos qué vamos a hacer las condiciones el precio etcétera y lo último que se me había ocurrido que tal vez como un buen ejercicio de sitio web sería bueno diseñar nuestro sitio web en el cual nosotros mostremos o vendamos nuestros productos nuestros servicios de diseño web porque yo creo que eso digamos todo lo vamos a necesitar eso gracias ok todo eso lo iremos lo iremos manejando en el transcurso por eso les decía que la idea es que entre todos estemos generando ideas obviamente vamos a tener una sesión cada semana y muy posiblemente al mes vamos a poder hacer dos proyectos en dos nichos diferentes así que vamos a tener mucha tela de que cortar y en el camino pues vamos a ir viendo opciones adicionales puede ser que a veces se nos pase como les digo nosotros no hicimos una tabla de contenido para llegarle a la carreta aquí no vamos a hacer la realidad vamos a simular que llega un cliente y nos está pidiendo este requerimiento y vamos simplemente a sentarnos como equipo a trabajar y a desarrollar ese proyecto para entregarle al cliente lo que necesita eso es lo que vamos a hacer aquí que todos vean en vivo cómo funciona este modelo de negocios Juan José Juan José tienes el micrófono silenciado ok ya sí básicamente sí va a ser muy interesante porque este como comentaban las páginas web es nuestro negocio nuestro negocio en internet pero últimamente como que de alguna forma sí se ha ido segregando lo que es una página web por el tema como comentaron antes de lo que es Facebook Ads o las páginas de aterrizaje y cosas así por el estilo siento que necesitaríamos darle como una una especie de redefinición para que los clientes vuelvan a a entender que la página web es una parte muy importante de presentación de una marca ya sea de una empresa o de una marca personal porque la verdad de las cosas es que que el sitio web en ese sentido sí ha dejado de ser un poco atractivo para para algunas pymes que están empezando que se van por otros lados entonces como que tratar de encontrar la solución de cómo poder volverles a llevar ese valor de un sitio web a esas personas ¿no? Ahí también está ahí también está Juan José sobre todo que precisamente es también entender cuáles son las necesidades que están teniendo las empresas en este momento y como mencionaba Sergio de pronto ya la gente no quiere como esos sitios extensos donde muestran la visión la misión porque a la gente finalmente no le interesa a muchas personas a otras si les puede interesar no les interesa leer esa información sino le interesa saber cuál es la solución que le están ofreciendo a sus clientes entonces digamos en el caso de las empresas es mostrarles la oportunidad de que a través de sus sitios web pueden mostrar todos los beneficios y las características de sus productos ahora cómo las van a diferenciar a través de las páginas de aterrizaje o la landing page que también se crean dentro del sitio como tal de cada producto no mostrar todos los productos así de de totazo sino mostrarle pues en una sola interfaz sino mostrarle un producto específico para que le llegue a la persona específica que atienda esas necesidades es más como también aprender a que entendamos cuál es la necesidad de nuestros clientes para darle la solución y que ellos la vean realmente atractivo entonces todo eso también lo vamos a trabajar acá precisamente de hecho un poquito más allá de pronto de la página web pues no sé tú de dónde eres mira soy de México y yo estoy viendo un nicho en el sector inmobiliario porque aquí hay desarrolladores inmobiliarios que no están como en Estados Unidos o algo así sino que únicamente usan su sitio web como dijo Vane como una especie de catálogo donde publican una foto de una casa con un precio con cosas que no son nada atractivas entonces si encuentro la forma de poder manejar algún sitio web para promoverlo en ese nicho con diferentes desarrolladoras inmobiliarias en donde puedan que no se vean igual aquí entras a diferentes páginas web de desarrollos igualidades y son iguales como dice Vane que quiénes somos que nuestra misión y luego entras y ves una casa y otra casa y otra casa pero no es nada atractivo te aburres si te vas entonces eso es lo que me gustaría a mí en ese nicho que más o menos conozco poder ofertar con las personas que conozco que tienen desarrollos inmobiliarios acá ok bueno aquí en Estados Unidos sí te puedo decir que la gente sigue que sigue contratando servicios de desarrollo web ahora recuerden que la página web es la base de toda la estrategia que se puede crear para un cliente o sea si tú hablas con un una persona de un agente inmobiliario aquí no sé cómo funciona ya pero aquí aquí en Estados Unidos por lo menos todos son agentes inmobiliarios y todos son afiliados a como a una empresa que es la que tiene ciertas licencias adicionales para poder cerrar los negocios y sí o sí tienes que estar afiliados a un tipo de compañía de estas pero estas personas por lo menos en mercado ese aquí es bastante interesante porque cada quien la mayoría de ellos tienen su sitio web con todos sus perfiles la compañía grande es la que monta todas las todos los inmuebles en su sistema y ellos simplemente redirigen allá a sus clientes por otro lado esta gente es ávida de tener prospectos por qué no crearles embudos de captura de prospectos para correrle tráfico con diferentes estrategias en redes sociales y ese sería un valor agregado potentísimo porque ellos van a tener contactos con quien hablar ahora puede ser que no sea solamente para generar campañas de correo electrónico sino llevarlo también a tener contactos con whatsapp ellos pueden hablar con la gente realmente hay muchas cosas que vamos a ir moviendo y haciendo en todo este proceso para que vean que simplemente la página web no lo es todo pero es la base definitivamente de todo este negocio ok excelente muy bien sigue Peter si bueno respecto a eso hay mucho de desconocimiento de los clientes de cómo funciona por ejemplo si nosotros hacemos campañas campañas de publicidad en facebook en google en youtube necesitamos sí o sí tener una página web donde podamos poner el pixel de facebook pixel de google podamos saber qué es lo que está haciendo el cliente en la página web tener un mapa de calor saber dónde está actuando qué es lo que está viendo qué es lo que no está viendo y ese proceso del pixel es súper importante porque el sistema de publicidad de google y de facebook trabajan con la inteligencia artificial que hace que nos busquen las personas que realmente pasaron cierto tiempo en la página web vieron hasta abajo vieron el botón hicieron clic en este botón fueron a esta otra página ellos podemos hacer el seguimiento las personas dependiendo su actuación que tuvieron en la página web y podemos de esa forma segmentar muy bien a quién nosotros le vamos a dirigir la publicidad además podemos hacer el remarketing que si nosotros no tenemos página web no podemos hacer remarketing y el remarketing va a ser que si la persona vio esta propiedad o vio en e-commerce este producto que nosotros se lo podamos mostrar cuando esté viajando por otro lado en otra página o en facebook o en instagram le aparezca oye viste esta propiedad parece que te interesó quieres saber más esa es la única forma de hacerlo con la página web que va a ser confirmada por facebook tienes que poner un código con facebook para facebook te la acepte y de ahí puedes hacer todas esas campañas porque la gente cree que las campañas de publicidad es llegar y hacer botoncito que dice promocionar esto promocionar esto eso es desperdiciar el dinero eso es tirar el dinero es totalmente una pérdida de dinero las campañas tienen que ser hechas profesionalmente y con una segmentación perfecta para llegar a la persona indicada y obtener los resultados los mejores resultados el remarketing es tan importante que nosotros podemos conseguir resultados de un 80% con un 20% de la inversión en el remarketing nosotros hacemos una publicidad invertimos un 80% y conseguimos un 20% de respuesta pero con el remarketing es todo al revés porque el remarketing ya va a ir dirigido a un cliente que va a ser un cliente caliente un cliente que ya está un poco alimentado con la información y la inteligencia artificial de Facebook y de Google y de YouTube nos va a llevar a esas personas que son las indicadas y no vamos a estar desperdiciando el dinero haciendo una publicidad que no va dirigida a las personas correctas entonces ese es el desconocimiento que la gente tiene o no tiene el conocimiento los clientes del beneficio de tener una página web que es justamente eso la publicidad el remarketing el seguimiento las pruebas A B que si yo pongo un botón verde o pongo un botón rojo que me funciona más de crear un formulario de contacto donde la persona podamos recolectar la información de ellos y que esos clientes empiecen a formar parte de nuestro listado personal de clientes y que no sea el listado de Facebook o que sea el listado de Instagram que tal como decía Vane en cualquier momento te roban el Instagram de los 3.000 seguidores que tenías ¿qué información te quedó? nada entonces eso todo lo puedes conseguir con la página web no es ya el sitio web ya no es solamente mostrarse una carta de presentación no es eso es una herramienta de trabajo para crear publicidad en Internet muchas gracias Peter eso suele pasar también porque las empresas buscan soluciones momentáneas y realmente no hay una estrategia que soporte todo lo que ellos están buscando o que le dé solución a esos objetivos que ellos tienen planteados y es muy vario toda la información que dijiste sobre todo el tema de remarketing porque pues si bien es sabido las personas que manejan todo este tema de inversión y campañas de publicidad ya sea en Google o en Facebook las personas no tienden a comprar en la primera oportunidad que conocen acerca de las empresas sino se da cuando llega el remarketing porque los estás impactando nuevamente a esas personas que ya tuvieron una interacción con la marca así que esto es súper súper importante ahora todo eso que comenta Peter ustedes no necesitan saberlo ustedes necesitan saber tener el conocimiento para poder vender la idea pero ustedes no deben ser los expertos de Facebook vuelvo y les digo ustedes necesitan conseguir gente que haga ustedes van a cobrarle a un cliente una cantidad X y dentro de esa cantidad X tienen que tener un valor para pagarle a la persona que le va a correr a usted esas campañas un experto en ese tema y ustedes van a tener una ganancia de ese de ese trabajo así funciona el tema de las agencias realmente las agencias grandes si tienen departamentos donde tienen gente para todo pero nosotros que estamos empezando no podemos hacer eso entonces si podemos ofrecer cualquier servicio si lo podemos hacer como apoyándonos en la gente que sabe hacer esas cosas y nosotros simplemente empapándonos de todo el tema para ser unos muy buenos vendedores y transmitir la idea que tenemos que transmitirle al cliente eso es importante yo creo que ya sería esto por hoy les agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros aquí en el panel de Zoom a todos los que están aquí y les agradezco muchísimo a toda la gente que se conectó en el grupo de Facebook la semana entrante va a estar muy chévere la presentación porque van a conocer un poquito más a fondo el editor de Chita vamos a ver todas las diferentes opciones y todas las cosas que podemos hacer ahí y ahí empezaremos ya a analizar todas las ideas que ustedes entregaron durante esta semana mañana voy a colocar el post para que ustedes recomienden que sería bueno hacer lo que les digo aquí veo que hay personas que ya trabajan que conocen el tema que saben mucho cómo funciona esto esto es un trabajo en equipo así que todas las ideas que tengan bienvenidas en las clases entonces nada nos vemos la semana entrante y sigamos a la misma hora a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde y mañana pues obviamente para todos los que trabajan todos los que trabajamos en marketing de afiliados porque los que estamos trabajando con Builderol obviamente trabajamos en marketing de afiliados porque estamos recomendando la plataforma como afiliado pero los que están más allá a fondo trabajando con Hotmart veniendo puntos de terceros cursos todo lo que se nos ocurra mañana el entrenamiento es muy interesante ellos tienen un esquema bastante muy bien planteado para que ustedes puedan arrancar un negocio de marketing de afiliados vamos a enfocarlo mucho en el tema de Hotmart ¿por qué? porque en Latinoamérica o en el mercado hispano es la plataforma de marketing de afiliados más concurrida digámoslo así entonces pues nada les agradezco de nuevo muchísimo y nos vemos la próxima semana nosotros mañana en marketing de afiliados que tengan una buena noche y gracias nuevamente a todos chao y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos